Sinocamp TV Show, montando la pura. Mi gente, los Sinocamp TV Show. ¿Qué es lo que es mi gente? ¿Qué es lo que es Hermes? ¿Cómo tú estás? Un placer conocerte, mi hijo. Primera vez que te conozco y ya está haciendo una toallada. Este es él. Preséntate, mi gente, para los gregos. Los tigres saben que yo soy el campesino mayor, el Sinocamp, Anubis, un campesino de los más bacanos que puede haber. ¡Gurabo Siri! ¡Gurabo Siri para el mundo! Y allá tenemos a Ali David. Bueno, mira cómo se suelta ahí la melena. ¡Me suelta el pelo! ¿Y qué es lo que hagan a los locos? Dime, dime, ¿cómo? Pero echáteme para acá, que él me lo mueve. No, no, no. Yo no me pegue tanto, no me pegue. A un hombre, a un hombre, a un hombre, a un hombre, no me puede estar pegando tanto. Estamos aquí, estamos. No me hable de esa barra. Estamos bien. Está bien, está bien. Ah, porque este hombre me pegue. Entonces, oye, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que vamos a entrar entonces en acción? ¿Qué es lo que es? Yo entré hace años en acción. Oye, que es lo que nosotros estábamos hablando, tú sabes. Te vas a hacer con ojo. Te vas a hacer con ojo. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Entonces, es loco. En estos días pasó una vaina, tú sabes. Entonces nos va a contar lo que nos pasó de la vaina de que te llamaron. Para que le cuente a la gente. Tenga en cuenta con los chiperos dominicanos. Como a Manogra. Tenga en cuenta con los chiperos dominicanos porque tienen un método maquiavélico asesino. ¿Cómo así, cómo así? Maquiavélico asesino y profesional. Y profesional. Porque esa gente, oye, se la doy. Se la dice. En la cara. Se la doy. Oye, se la doy. ¿En la boquita? Así, ¡bam! Oye, lo que esa gente le hicieron a mí, loco. Oye, yo quedé contento. Con lo que ellos me hicieron que yo contento, ahora creo yo ya malo también. Pero loco. Oye, te voy a narrar la historia desde el principio. Era las seis de la mañana. ¿Cómo era la vaina? Oye. Escucha, escucha. Escucha. Parece que son desgraciados. Escucha. ¿Escucha? Parece que son desgraciados. ¿Pero a qué hora, mamá? No, eso fue como... Como eso de las ocho y pico de la mañana. Ya. ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encontraste? Trabajando. ¿Pero acá o en Dominicano? No, no, aquí. Eso fue ahora. Hace tres semanas. Yo quiero que tú narres tal y como pasó. Te voy a explicar. Detalle. Hasta el mínimo detalle para que el público. El público va a saber. Internet vidente, ¿así es? Porque no hay televidente, o sí. Internet vidente. Ah, pero loco. Eso estaba acá. Internet vidente. Oye, loco. Déjame decirte. Me tiran por el celular. Por Facebook. Ocho y uno. Ocho y uno con veinte segundos. O sea, tienes que... No, no. No me está hablando. Detalle menos segundos. Yo creo que esto se va a acabar aquí ya. Le voy a mostrar una vaina con esto. Deja que yo te narre la historia que eso fuere verdad, loco. Le puede pasar a cualquier otra gente. A cualquier otro dominicano. Eso es dominicano. Ya, yo creo que es gente más mala, Dios mío. Eso es chispero. Gracias a Dios que... Pero tú sabes que tú estás como confundiendo chisperos. Son chisperos o posteadores, qué sé yo. Delincuentes. Delincuentes, son todos. Es lo mismo. Con un plan macabro. Con un plan macabro. Lo que ellos me hicieron a mí. Déjame la radio. Si tú no me dejas la radio. Estás preguntando a mi vez. Le voy a dejar la radio. Las 8 y 12. 8 y 12. Las 8 de la mañana. Me tiran un mensaje a mí. A tu teléfono. Iphone 15. Para que yo sepa. Si, el Iphone 15. Me pidió ahora también. Me fue en el tren. Espero que tú no tienes suerte. No, ni voy a tener. Yo vine aquí. Fue a Saraime. La vida. Oye, me tiran un mensaje. Por el celular mío. Un número que ya está nuevo. El número mío no lo tenía nadie. Porque era nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Dale. Me mandan una foto así. Como si fuera un copy. ¿Sabes? De celular. ¿Un copy qué? Un copy de eso. Un photoshop. De diablo. Si, un photoshop. Una vaina de esas. Esa es la misma vaina. Un screenshot. Con un listing. Exactamente. Un capture. Un capture. Oye, con un listing así. Oye, el número mío me pusieron. Mira bien esta foto. Rasterero. Acosador de menores. ¿Cómo? Sí. Sí. Acosador de menores. Que se yo. Un listing ahí me puso. Yo tengo todo ese huevado. Ya. Y me puso. Si tú no me vas a dar 3 mil dólares. Te voy a subir a todas las redes. ¿De una? Sí. ¿No te pusieron ni vaselina? Eso fue. No, nada. Así mismo. Un listing. Un mensaje. Sí. Con la foto mía. Y que yo haciendo un video llamada. Ok. Nárrame. Cuando tuviste ese mensaje. Exactamente. ¿Cómo fue tu actitud? Tu cara. Y yo veo la cara mía. Y dije. Como si fuera hablando. Hámalo ahí. Mira este teléfono. Te mandan el mensaje que hiciste. Cuando viste. Y yo la barro ahí. Y veo eso. Eso. Y yo. Eso tienen que ser los tigres. Lo que están. Eso es lo que tú. Así mismo. Claro. Estos son los tigres. Porque vea que foto echó. Hasta un foto echó malísimo. Muchachos. Ya. Ok. Eso. Esos eran los tigres de allá. Está bien. Pero eso no es nada mijo. Yo estaba. Yo estaba seguro que eran esos tigres. Ajá. Pero nada. Le di banda a esa vaina. ¿Qué pasa? Que ahí mismo ratico ahí. Agarra yo. Agarra yo. Oye. Y me quedo tranquilo. Y sigo trabajando. Con mi anillito ahí. No lo he trabajado ni nada. O sea. Ya llegaste al trabajo y todo. Sí. Yo estoy trabajando. Estoy trabajando. Y sigo con mi anillito. Pero eso era aquí. O en Nueva York. En Nueva York. O sea. Fue camino para Nueva York. A las 8 de la mañana. Camino para allá. Él dice que entró. Yo estaba trabajando cuando me mandan el mensaje. Ah. Ya tú estabas trabajando. No fue en el tren. Oye. ¿Ahora qué tren y tren? Yo te he hablado de ti de tren. Sigue. Estoy trabajando en el anillito. Ya. ¿Qué pasa? Mueve más o menos de la mañana. No, no, no. Como a los 15, 20 minutos. Ajá. Me mandan otro mensaje. Pero de otro número. Ok. De otro número. Con la cara de un amigo mío. Del hermano de Bim Bim. Del Bim Bim. Bim Bim, mi gente. Es un pana de nosotros. Para nosotros. Loco. El mejor vendedor de tenia allá. De RD. El mejor. Bim Bim. En la casa. Óyete, loco. Por nada. Y me dice. Hermano. Usted vio la foto de usted en Facebook. Usted dice. ¿Y qué tú le dices? Y yo le pongo. ¿Pero Bim Bim te dijo eso? El hermano de Bim Bim. Ay, ay, ay. De Bim Bim. No Bim Bim este que te gusta, eh. Claro. Uy, este loco. Y yo le digo. Y yo le digo. Y yo le digo. Ah, sí, loco. Sí. Hasta me mandan una vaina ahí. Pero yo no le paro nada. Pero pueden subir al cielo, si quieren. Porque esos son los tigres esos. Y me pone. Sí, hermano. Pero usted puede tener problemas con eso. Coño. Te puso como en duda. Claro. Y yo estoy medio dudoso. Yo no, porque ese no soy yo. Es un Photoshop, le digo yo. Ya. Tú sabes. Y dice. Ah, pues te da cuenta. Pero busque ayuda, me dice. Ok, que busque ayuda. Me escribió ahí. O sea, que ya te están como trabajando. Claro. Y yo, eh. Estoy ahí. Pero tú sabías que era el hermano de Bim Bim. O sea. No. No, él no sabe. Él está en el proceso. Yo estoy en el choque. Ese número ya está nuevo. Claro, papi. Tú sabes. Yo estoy ahí. Él sabe que no hizo nada. Yo estoy en eso. Yo estoy en la intranquilidad. Pero. Oye. Oye. Déjame darme un trago. Porque me siento agudo. Todo ese. Ese plan más caro que están haciendo. Es para que no le pase a la otra gente. Claro, papá. Por favor. Escuchen este consejo. Oye. Que esto debería. Esto no es de que cuento. Me dice ella. Me deja de hablar. Como a los. A las media hora por ahí. A las media hora sí. Me tira el compadre mío. Y me dice. Compadre. Y yo. Veo el mensaje por fuera. Porque estoy trabajando. No me gusta. Chequear mucho el celular. Eh. Qué problema que usted tiene en las redes. ¿Quién fue ese? Otro mensaje. Otro mensaje más. Ya van tres. Pero tú conocías ese número. Es de compadre mío. Pero. Eh. Eh. Pero está bien. Pero tú conocías a tu compadre. ¿Tú hablabas con tu compadre? Claro. Pero si ustedes no me. Qué preguntadera. Déjame. Yo soy el dueño de la baila. Dale. No me esté preguntando mis preguntas. Déjame. Pero déjame fluir. Mi hijo. Yo lo que quiero que la gente sepa. Que si tú reconociste ese número. No. Yo vi la foto del compadre. Yo. Tú no reconociste el número. No. Pero tenía una foto. Claro. De compadre. Ok. Es un detalle. Para que chequen. Claro. Y yo dígame compadre. Le escribo. Me dice. Compadre. Pero. Usted está caliente en las redes. Porque usted lo ha subido. Con una menor. Ajá. Y yo. Ah. Sí compadre. Sí. Ya me ha llevado. Me ha hablado dos gente. Ya. Usted y un amigo mío. Me dice. Usted puede tener problemas. Pero tú estás como chivo ahí. Sí. Usted puede tener problemas con eso. Y yo. Es que no sé yo compadre. Sí. Pero acuérdese. Que usted está allá en Nueva York. Y es una menor. Ay Dios. Qué maldito. Qué maldito. Qué maldito. Qué maldito. Tú le estás llegando al amor. Tú me entiendes. Y yo. Ay Dios mío. ¿Por qué eso no soy yo? Ya yo soy yo. Y te siguieron mandando más fotos o no. Espérate. Está bien. Nada más el photoshop está bien. Oye está bien. Y me dice. El compadre. El supuesto compadre. Me dice. Vea compadre. Si usted quiere yo lo puedo ayudar. Y yo. Y como compadre. Para que lo saquen de las redes. Me dijo él. Me dijo él. Si lo puedo ayudar. Para que lo saquen de las redes. Y yo. Y como. Yo tengo un amigo mío. Coronel. Párate ahí. El está pensando. Que está hablando con el compadre. Yo estoy creyendo que está hablando con el compadre. Porque. Yo estoy creyendo que está hablando con el compadre. Pero él no lo conoce. Pero con la foto de un compadre de verdad. De él. Claro. Estaba como. Tú me entiendes mamá. Estaba imaginado. Claro. Es lo mismo. Las tres personas. Es la misma. Pero lo están. A este. Pero ya me tiene la mente ya. A este lo están trabajando psicólogos. Ya me están. Claro. Eso es. Pero no podría ser una gente que te conocía. Porque te habla el compadre. Te habla. Exactamente. No. Pero espérate. Déjame seguir. Por eso que él está chivo. Por eso que estoy chivo. Porque ya son gente mía. Cerca. Por eso. Pero oye que pasa. Eso lo hacen. Te buscan por Facebook. Pero sigue sigue sigue. Para eso tú lo explicas después. Yo te voy a explicar ahora. Espérate. Por un Amy le digo yo. Pues está bien. Dígale que me tire. O yo le tiro. De mi número. Y me dice. Y te va a tirar. Yo le voy a dar el número. El compadre te dijo. Al coronel. Amigo de él. Que te puede quitar de la red. Exactamente. Que me puede ayudar. Y ahí que tú decides. Y yo. Pues está bien. Dígale. Ajá. Me llamó con la foto del coronel. Ajá. Con un coronel. Y yo. Yo tengo los neyes. Yo debía hablar ahí sentado. Ajá. No en cura. Tú estabas asustado. Ya yo fui yo que lo maté. Ya. Ahí muerto fui yo que lo maté. Ahí muerto. Esa gente. Tú me entiendes. Agarro yo. Y lo cojo. Dígame. Eh. Yo soy el amigo de su compadre. Pues no me dijo el nombre. Nadie compadre. Y yo así. Dígame. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Usted me va a ayudar? ¿Cómo usted me puede ayudar? Porque yo me siento medio extraño ya. Porque esta gente. Pues está bien. Déjame seguir. Déjame seguir. Porque no me estoy interrumpiendo. Ya. Estamos entendiendo. Es para que la gente. De los dominicanos. Que estén aquí. O lo que sea. Claro. No le pase eso de nuevo. La cosa loco. Que loco tenía cuarto. Es que eso también. Porque si no tiene cuarto. No le va a pasar. Se lo lleva el diablo. Aquí loco. Tú sabes que. El joyero. ¿Qué vamos a hacer? Oye por nada. Y me dice. Mándale el recibo. De que ya. Y se lo manda. Y me dice. Ah pues está bien. Eh. Voy ahí a buscarlo. Oye me puso. Le digo yo. Eso mismo lo mandé yo al coronel. Vea. Allá ya van a salir a buscarlo. Ajá. Me dice. Ah pues está bien. Déjeme trabajar a mí. Y ya. Y sigo. Contento trabajando. Yo estoy muy lado ahí. En mi mesa ahí. Al niño vienen. Al niño van. Sí. Es como en tu mundo. A la media hora me llama. Se lo dije. Oiga. Pero hablaba como los coroneles. Tú sabes que son brutísimos. Que esa gente quieren hablar fino. Y no son fino nada. Sí. Oiga. Se lo dije. Véanlo ahí. Se lo dije. Lo tenemos agarrado ya. Atrincherado. Oiga. Son dos delincuentes. Y una muchachita. Y yo. Véanlo ahí. Gracias a Dios. Esos delincuentes. Me dice. Esa gente. Oiga. Tú tienes que ver esa gente. Le voy a mandar una foto. Y me mandó una foto. De dos muchachos agarrados. Y la muchacha. Ajá. Y yo. La creta. Pero. Son dos piperos. Malísimos. Le dije yo sí. Y dice. Sí. Ya usted sabe. Eh. Hasta un tiro. Me le dien a un policía. Y me mandó la foto. De un policía. De que le dien un tiro a un policía. Sí. Y yo estoy allá. Yo estoy. Me siento culpable. Claro. Yo me siento culpable. De que. Por esa vaina. Le dien un tiro a un policía de él. Y yo. Y entonces. Me dice. No. Déjeme trabajar. Tranquilo. Ya yo voy para. Voy para. A la fiscalía de Santiago. Con ellos. Yo. Yo le. Yo le sigo avisando de caso. Y yo le digo. Oye dinero. Y me dice. No. Eso está allá en manos de la fiscalía. Oye. Eso se lo va a devolver a usted. Y yo. Ah pues está bien. Ah pues está bien. Dele para allá. No es por nada. Pero en Dominicana. Un dinero que se le entregue. No es por nada. A un policía. Más. Nunca aparece. No. Tú sabes que no. Pero que espérate. Yo estoy. No. Está bien mijo. Pues no. Pasa el día. Son como las 10 de la mañana. Y ya. Yo he acabado con todo. Llego yo. A las 10. No. No. Tú llegaste fue. A las 12. A las 12. Y yo. Yo te llamé loco. Y qué loco. Porque estás raro loco. Loco siempre me contesta. Claro. Yo no estaba en nadie. A mí me llamaba. A mí me llamaba. A la 42. En ese frío. Esperándote mamá huevo. Nada que baja loco. Ah perdón mi gente. Nada que baja. Nada que baja loco. Yo estoy en su peso. Porque ahí me dice. Espérate ahora. Me pasó una vagina. Y le hago yo el cuento. Y dice. Oye lo que me dicen. Te loco a mí. Yo le hice el cuento. Y me dice. Y tú conoces al coronel ese. Tú viste que tú me preguntaste. Y te puse chivo. Sí. Y yo. No. Porque fue el compadre mío que me lo mandó. ¿Cómo me van a engañar también? Le digo. Y tú conoces ese compadre. Y él me dice. Claro. Le digo. Y tú conoces ese número. Ahí también se puso como chivo. Me dijo. Pero. Tú hablaste con él. Le digo. Tú hablaste con él. Con tu compadre. En el oído. Ahí se me. Yo estoy claro. Ahí se puso. Yo lo puse chivo loco. Yo loco. Yo te puse chivo. O sea. Tú me puse chivo. Porque yo estoy. Creyendo. Que estoy hablando ya con gente. Porque tú me dijiste a mí. Que suelta eso. Claro. Yo loco. Este no escuchaba nada loco. No yo sé. Te fuiste tú. Ajá. Te fuiste tú. Y entro yo como a la una. Una. De nuevo. Me llama. Y me dice. El coronel ese. Me llama. Y me dice. Ya yo soy de esa gente. Manda porque están agarados. Me dice el coronel. Óigase. Usted dio un palo. ¿Cómo va así? Y yo como así. La mamá de la muchacha. Viene un jeepetón. Y tiene. Parece que tiene todos los cuartos del mundo. Y ella quiere que le saquen su hija. Y está ofreciendo un viaje cuarto. Y yo. Y yo. Y entonces. Pero qué es lo que. Dígame. Cómo se puede hacer eso. Vamos a ver si pues debajo de la mesa. Le quitamos el dinero. O le ponemos una demanda. Y una demanda. Uno le pone una demanda de un millón fácilmente. Y yo. Y yo. Lo que usted haga. Lo que usted haga. Eso es. Le digo yo. Y todo fue escrito. No. Él me llamaba. Ah. El coronel sí me llamaba. Él me llamaba. Y le digo yo. Ah. Pues a lo que usted quiera. Pues me dice. Pues déjeme. 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 A los diez minutos. Me llama de nuevo. Y me dice. Óigase. Vamos a poner una demanda. Que esta gente tiene cuarto. O sea. La mamá de la muchacha tiene cuarto. Yo no sé cómo ella andaba con esos dos ratreros. Con esos dos piperos. Y yo. Pues lo que usted haga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y me dice. Usted está en Nueva York. ¿Usted puede venir? Y yo. No. Yo está aquí en Nueva York. ¿Cómo yo voy a ir para allá? Y me dice. Ah. Pues hay que comprar un querellante. Y yo. Y entonces. ¿Cómo se hace eso? No. Hay que ofrecerle por lo menos cincuenta mil. Para que. Se haga pasar. Que fue usted. Tenemos toda la prueba y todo eso. Porque usted me mandó toda la prueba. Y yo. Ahí mismo. De cincuenta mil. Yo estoy ya medio nervioso. Cincuenta mil. Mil dólares. Mil. No. Mil dólares. Fue mil. Sí. Porque. Y hay que buscarle por lo menos quinientos dólares. A la fiscal. Para que le mueva ese caso. Tú le mandaste mil dólares. No. No. Yo le dije. Bueno. Yo nada más tengo un mil nada más. Sí. Y me dice. Ah. Pues yo le voy a dar el número de un policía. De los muchachos. Para que usted se lo deposite. Y procede con eso. De una vez. Y yo ahí mismo. Sí. Yo ahí la creta. Yo estoy unos nervios. Ya. Yo no sé dónde que estoy. Yo no sé dónde estoy. Ya tú estás como cayendo ya. Claro. Yo dije. La creta. Pero este. Por este. Imagina. Este guachimán del diablo. No se sabe lo que es ya. Me está me acabando. Y quiero caer el diablo. Pues nada. Y le dije. Pues ya yo estoy ya nervioso así. Pues déjame mandar. Déjame mandar. Este guachimán del diablo. No se sabe lo que es ya. Me está me acabando. Y quiero caer el diablo. Se me toco. Loco. Milongas. Se lo mando de nuevo. Mil dólares más. Ya mando mil dólares. Y se lo mando. Que hay más. Espérate. No. Yo no mandé más dinero ya. Le mando los mil dólares. Y me dice. Vamos a proceder de una vez. Vamos a proceder de una vez. Y yo pues déle, déle. Y yo estoy. Dele. A lo que ellos quieran. Dos mil dólares. Pues nada. Loco. Loco. Son dos mil dólares dominicanos. Cien mil y pico laigo. Cien mil y pico laigo. Un ratico. Un día. Eso es lo que te digo. Una idea. Que se hace dinero. Lo que ellos. Pensar en esa vaina. Esa gente. Están hasta. De engañar a todo el mundo. Así mismo. Así mismo. Y todo el mundo. Después que yo le hago la vaina. Pero tú si eres malo. Y yo no. El que me pusieron. Ey. Pues nada. Pues ya. Al rato me tira. De nuevo. Y me dice. Oiga. Ya tengo todo seteado aquí ya. Ya está todo seteado. Usted va a ganar esa demanda. Porque la va a ganar. Con toda la prueba. Ya tenemos el creyente. Y toda esa vaina. Y me dice ella. Nada más falla con unos sellos. Que la fiscal está pidiendo. Y yo. Por este tigre. Por este policía. Los sellos. No. 30.000 los sellos. 30.000 los sellos. 30.000. Yo no. No. Espérate. Porque este tigre. No. Tú le mandaste. No. No se lo mandé. Que no. No se lo mandé. Que no. Por ese dios. No se lo mandé. No se lo mandé. Para la gente. No se lo mandé. No se lo mandé. Dígale. No se lo mandé. Claro. Vájate una galleta. Que caiga de aquel lado. Ya yo estoy haciendo pique. Bueno. Y le digo. No. Ya me pongo chivo. Y le digo. No. Pues yo voy a tirarle al compadre. Porque este. Policía. El diablo. Me está acabando. Bueno. Este policía. Digo yo. Me dice. Pero espérate. Lo más bonito. que tú vas a escuchar ahora. Salud. Dinero. Salud. Dinero. Y amor. Que lo que. Dale. Las tres chicas del paseo. Oye. Oye. Es de bombón. Es de bellota. ¿Quién eres tú? Yo soy. Bellota. Yo soy vergota. Y es de bombón. Lo más bonito. Oye. Una huevo. Pues sí. Oye, loco. Háblame. Entonces. Que lo que no sé. Pues no. Me dice el policía. El tipo ese. Que no se sabe si es policía. Los sellos. Que hay que comprar los sellos. Y ajá. Y ya tú tienes dos mil abastos. Ya yo tengo, ajá. Y estoy nervioso. Dos mil longas. Y ya yo pego. Y cien mil pesos. Que la cabeza mía. Cuantos salarios. Cuantos salarios. Cien mil pesos. Para una gente. Cuantos salarios. Para una gente ganarse eso allá en RD. ¿Cuánto salario? Compadre, yo nunca vi 100 mil pesos juntos allá. Te estoy diciendo que 100 mil pesos allá para una gente ganarse lo normal. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Un salario mínimo allá? Ahora mismo está como en 6 mil. Lo mínimo, mínimo. ¿Mensual? Está como 6 mil. No, no, pero mensual, mensual. ¿Cuántos son? ¿12 mil? Como 14 mil pesos. Ya tú sabes que 14 mil. Un par de meses. Un año, un año de trabajo. Ah, Jesús. Ay, Dios mío. Dale, dale. Bueno, no, y yo, pero acá te estoy queriendo. Este es más ladrón que los mismos ladrones esos que andan ahí. Los sellos. Con esos malditos sellos, pues nada, yo me pongo chivo. Y digo, no, pero espérate. Déjame tirarle, compadre, déjame tirarle a la tía mía. Agarra y le tira a la tía mía. Le digo, tía, ¿y el pedito llegó ya? El pedito. El pedito, un bacano. Saludos a pedito. Mi compadre, mi compadre, mi compadre. Pero a un chivo. Pues nada, y me dice, ¿él está acostado ahí? Y yo, ¿cómo que acostado? Sí, yo tengo él. Porque yo estaba hablando con él y le despierto de la vez. Pues nada. Lo despierto de una vez, sí. Despírtelo porque yo tengo hoy día hablando con él. Pero, ¿en qué tiempo duró despertándolo? No, de una vez. Y dijo, oh, no. No, pa, yo... Pero, espérate, el pedito vive en tu casa. No, con una tía mía. Él es el esposo de una tía mía. Él es el compadre mío y el esposo de una tía mía. Él quiere hablar con pedito porque el que fue el que se involucró. Él hizo el marco porque fue el compadre. ¿Fue por él? ¿Cómo quien dice? ¿Fue el compadre? Entonces, el tipo lo que hizo fue lo siguiente. Cogió una foto de pedito. Exactamente. La puso... Y cogió otro teléfono, lo puso ahí. Pa, y ya. Y él dijo, compadre. Compadre, dígame, compadre. Pero, ¿usted está hablando conmigo? Y me dice, compadre, a mí. Mijo, ¿por qué tú te fuiste para Nueva York y no viste a hablar conmigo? Diablo, tío. Y, güey, estoy como huyendo a vos. ¿Cómo? Cuando le damos... Sí, cuando le damos un teléfono, le dices... Cuando le damos un teléfono, le damos un teléfono en el palazo ahí. Y, güey, cuando... Un buen teléfono se me ha llegado. Que de los gallos que me pongo. Yo, 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 ella sirve de mallado allá, de la silla. Y yo, ¿cómo usted va a decir eso, pedito? Pero nosotros tenemos la mañana entera hablando. No tenemos el día entero hablando. Usted me... Usted me recomendó a un general. Y me dice... No, no, usted lo está estafando. Y yo, ay, el pedido. Ay, que me... Que no me hagan. Yo, 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 me engañaron, pedito. Pero, ¿tú no pensaste en mí que dijo, diablo, el niño me lo estaba diciendo? No, yo no pensé en nada, ya, loco. Ya yo ni en mí mismo. Yo no quería morirme. Yo, yo dije, ay, Dios mío. Pues, espérese. Y el tipo llamándome, coroné. Llámame, llámame, llámame para los cuartos de los sellos. Y le digo yo, mire. Se lo cojo, mira, chipero, el diablo. Las dos, mame, banda, mire. Ahí mismo me bloquean. Todo de una vez. Los cuatro números que estaban hablando conmigo me bloquean ahí mismo. Ahí mismo, yo a la semilla. Y yo estoy viendo el ecuatorianito que me está viendo. Y se dijo la semilla, ecuatoriano en la careta. Que ahí me lo dijo también. Y me dice, loco, no seas tan mal. No seas tan paloma, papá. Y salió más tigre que yo. ¿Por qué me lo dijo? Tú viste, y tú también me lo dijiste. Estaban juntos los dos. Y justo me está dando a mí también un dinero, loco, este man. Me está dando un dinero a mí. ¿Y qué fue? Me viene un fudú por el teléfono que tú hiciste. No, porque loco, está viviendo la mujer que va a capturar a los malhechos. Y me va con una demanda ahora de un millón también. ¿Viste un tigre? Ah, pues, lo ahí. ¿Pasas el tigre que hay que ver tú, no me da? Bueno, pero coño, loco. Tú también eres un tigre. ¿Ten un greti? Está bien, pero... Oye, loco, oye. Es que, oye, a ti, a cualquiera lo hacen caer. Llévate de mí, porque eso fue una película. Eso fue una película. ¿Se la da entonces, se la da a esos tigres? Son unos bacanos. Y entonces, ahora, loco, lo que pasó en la victoria. ¿Qué fue lo que pasó? No, lo ahí, lo que, oye, pues, espérate, nada. Yo sigo. Tú sabes, incómodo. Yo tengo dos números en el celular mío. Uno de Dominicana y de aquí. Y agarro por el de Dominicana. No. Está todo fritado. Y de Dominicana, agarro y le tiro. Y le digo, está bien, tú eres el tigre de papá. Yo tengo los dos números de los dos depósitos que hice. A través de ellos te voy a caer a ti. Y me devolvió y me puso, está todo, dale para acá, para la victoria, para que hablemos. Pero eso es lo que te digo, que puede ser también hay psicología. Que como era, para que yo diga. Que está en puta cana. Claro. Y te dicen, ah, no, yo no voy a joder porque ya están presos. ¿Qué tú? Se jodió. ¿Puede tú lo que quieres, vente a los presos? Claro. ¿Qué están presos? Y yo le mandé las ánimas del purgatorio para allá todo. Ah, pues, no está puro. No se lo va a dar a Dios las ánimas para que se lo lleve el diablo. ¿A ver la victoria te dijo? ¿Y eso fue lo que pasó en la victoria? Le mandé las ánimas, esquina con esquina y todo. Ah, ese va a ser el... Azarón. Ese va a ser... Ey, ey, ey. ¿Es qué? Las ánimas. Oye, ahora... Ey, ese va a ser título. Mira, que tú le mandas las ánimas, vea, que te engañó. Y tú le mandas las ánimas, vea. El actor de lo que mandó a matar en la victoria. ¿Tú lo ves arrastrándose? Pero murieron, gente en la victoria. Oye, señor, pero es que el man casi todo. Es que el man loco, como, como, como... Le mandé las ánimas del purgatorio. Para que no me engañen a mí, pero vea. No, 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 pero... Fuera de Chercha, fuera de Chercha, mi loco. Mira, eso le puede pasar a cualquiera. Oye, muchacho. Eso es una... Ya usted sabe que vean este video para que no les pase. No, a lo que tienen que hacer... Que se les va a pasar. Esos tigres tienen ese método. Llamar a la familia. De una vez llamen a la familia. Mira, tú me estás hablando. ¿Qué tú aconsejas? ¿Qué tú aconsejas? Que llamen de una vez, porque yo no llamé a nadie. Porque ellos te meten en eso. Dicen, oye, no llame a nadie, porque eso es una gente cercana a ti. Para descubrirlo. O sea, que esa es la clave. Esa es la clave. No le diga a nadie. No le diga a nadie. Pero de una vez llame. Ve acá, Raúl, tú me estás hablando. Mira por cámara. O sea, tú me estás hablando. No. Y ahí mismo cuéguenle. Y si no le contestas, esperen que le contesten. Hasta que no te contente, no salgas de ahí. Ya. Son dos mil dólares, loco. Estamos hablando de un año de trabajo, mi gente. De cualquier gente allá. Gracias a Dios que tú tenías algo. Claro. No te hizo tanta roncha. Son dos mil, loco. Son dos mil. Mucha gente se mata, loco. Pero son dos mil. Nosotros ahora mismo... Una semana de trabajo mía, papá. Una semana, no. Dos pidas de cuatro. Dos pidas de... No, pero este video es más para que... La gente entre de una vez. Desde que lo computen ahí. De una vez digan, no. Déjame llamar de una vez. Hasta pueden agarrarlo, viste. Todo bien te voy a agarrarlo. Desde que no manden dinero. Que no caigan en eso, no. Hasta que no den con los familiares, que no lo manden. Ya ustedes saben, mi gente, esto es... Si no, campes, tibi, choo. Ya nosotros culminamos con esto. Venimos con... La gente de Burabo City. Esperen que vamos a ir a ver el papá del rap. Lápiz Consciente, mi gente. Y en dónde, en dónde. Nosotros vamos. No te preocupes, te llevamos. Vamos a ver Lápiz Consciente. Lápiz Consciente. Y vamos a reaccionar ahora a Don Miguelo. Porque aquí hay mucha música basura. Que nosotros venimos con eso. Vamos a darle con todos a los que están gaviando, cantando. Ahora un viaje mudo, cantando. Claro. Ahora son... Y una pista que va a 60 mil millas por hora. Que parece que es paiteano. Vamos a limpiar el género. Porque tenemos que ayudar. Y nosotros vinimos a ayudarlos. Porque que... Nosotros no quieren... Nosotros queremos letras. Queremos letras. Porque queremos letras. Por online. Por online. Coño, mano. Se van conmigo el país. Eso del vocero de la creta de nuevo. No estamos en gago. No estamos en gago ni en mudo. No están escribiendo nada. Parece que... Gente, esto es... Si no, campes, tibi, choo. Tibi, choo. La mami chula Logretti. Bendiciones. ¿Nombre tuyo? Él. Inti Asesorio. Inti. Inti. ¿El suyo, compadre? Globo Party. El logo. Aquí tenemos Hermes. El joyero de Logretti. La mami chula. El joyero de verdad. Un joyero de verdad. Así que ya usted sabe, mi gente. Salud, salud. El indio. La joya de la joya. Si no, campes, tibi, choo. Contando la pura.